Me siento decepcionado con el voto de los Estados Unidos en la mañana de hoy. Decía en mi discurso que nosotros tenemos que juzgar por los hechos. Los hechos son que desde el 17 de diciembre no ha habido modificaciones significativas a la aplicación del bloqueo. En enero y septiembre se aplicaron algunas medidas de un alcance extraordinariamente limitado que son prácticamente inaplicables si no están acompañadas de ulteriores decisiones. Pero ese discurso fue aún más duro. Bruno Rodríguez Parrilla dijo, agregó, Cuba jamás negociará su sistema socialista ni sus asuntos internos. Esto lo dijo en un duro discurso ante la Asamblea General de la ONU, Bruno Rodríguez Parrilla. Tenemos para este segmento a Alcibiades Hidalgo, periodista y analista político, quien fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas precisamente. Gracias a Alcibiades. Y Álvaro Alba, periodista de radio y televisión Martí, historiador y analista político. Gracias Álvaro. Bueno, la opinión de ustedes dos sobre este discurso de Bruno Rodríguez Parrilla y este voto de Estados Unidos, ¿se acabó la luna de miel? Bueno, yo no creo que se haya acabado la luna de miel, pero sí es, digamos, el primer divorcio de esta luna de miel que vimos durante meses. El embajador estadounidense, porque Samantha Powell no se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, está en México para la cumbre global de gobierno abierto, y el que ocupó su puesto para dar respuesta a Cuba fue bien enfático. Ronald Goddard. Ronald Goddard, que Estados Unidos ha cambiado la política hacia Cuba, que el presidente está empeñado en acelerar y promover dentro del propio Congreso el levantamiento del embargo, pero que ellos van a seguir insistiendo, o sea, la administración, en el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales en la isla. Y le decepcionó el tono del discurso del canciller cubano. Antes de escuchar a Alcibiades, vamos a escuchar a Goddard, precisamente lo que dijo, parte de lo que dijo hoy. Aunque la normalización de relaciones será un camino largo y complejo, hemos hecho progresos considerables. Lamentamos, por tanto, que el gobierno de Cuba haya decidido proceder con su resolución anual. El texto no está a la altura de lo que reflejan las importantes medidas que se han tomado y el espíritu de compromiso que el presidente Obama defiende. Como resultado, los Estados Unidos no pueden apoyar la resolución. Si Cuba considera que este ejercicio ayudará a mover las cosas hacia adelante en la dirección en que ambos gobiernos han expresado que desean, se equivoca. Palabras duras también de Goddard. Dice que Cuba se equivoca. Vamos a explicarle al público, en estas tejes y manejes diplomáticos, Alcibiades. ¿Estados Unidos esperaba hasta última hora que Cuba no iba a presentar la resolución? No, de ninguna manera. Yo pienso que... No en ese tono. No, Estados Unidos no puede haber soñado que Cuba iba a renunciar a su triunfo diplomático mundial que se repite desde 1992 cada año, simplemente por una promesa de que se va a luchar por el levantamiento del embargo o porque el presidente de Estados Unidos haya expresado su oposición a esta situación. Es decir, yo creo que estamos hablando de discursos y de un episodio que tiene más de escenografía que de sustancia porque Estados Unidos no podía tampoco votar a favor de esa resolución. Eso es inconstitucional, hubiera violado la constitución de Estados Unidos. Bueno, hubiera sido un contrasentido que votara contra una legislación aprobada por su Congreso y contra su propia ley. Se insinuó hace unas semanas que podrían abstenerse, fue lo máximo. Y quizás, y de hecho se ha dicho, se negoció un lenguaje más moderado de Cuba. Que por cierto, el lenguaje del discurso es uno y el de la resolución es otro. Porque esta resolución básicamente, desde el año 1992 cuando se presentó allí, yo era el embajador en ese momento, la primera vez que se aprobó, es una resolución que se enfoca básicamente en promover la libertad de comercio. Es decir, no habla contra el embargo específicamente de Estados Unidos en términos duros, etc., sino que exhorta a promover la libertad de comercio. Pero esta es una resolución no vinculante. No, no, no tiene ningún efecto obligatorio. Las únicas resoluciones vinculantes en Naciones Unidas, como se sabe, son las del Consejo de Seguridad. Esto es un espectáculo político donde se expresan opiniones, que se marcan posiciones, y sin duda para Cuba es un momento culminante en su hacer diplomático cada año. Este año lograron la mayor votación desde que se iniciaron. En la primera, solo 53 países, 59, perdón, votaron junto a Cuba, e incluso aliados muy cercanos como Angola, que se abstuvieron en aquel momento o se desaparecieron a la hora de la votación de la sala de la Asamblea General. Ahora, pasando a otro tema, los cambios que dimos anoche aquí como noticia de última hora, la carta de renuncia de Abelardo Colomé Ibarra, el ascenso de Fernández Gondín y también de un vicealmigrante que ahora va a ocupar el cargo que tenía Fernández Gondín. La lectura de ustedes de estos cambios. Yo lo que más hago énfasis es que el ministro estuvo 26 años al frente de la cartera. O sea, en ningún país de América Latina, por poner ejemplo cercano, yo recuerdo que un ministro haya estado 26 años, un cuarto de siglo, dirigiendo un ministerio. Pero es que el primer viceministro, que ahora es el ministro, Carlos Fernández Gondín, también llevaba 26 años de viceministro primero. O sea que no hay ningún, ni cambio generacional, porque tienen los dos la misma edad, 76 años, y los dos vienen de la misma trayectoria, la contrainteligencia militar de las Fuerzas Armadas. Todo sigue igual, entonces, en términos prácticos. No hay ningún cambio, y el que viene a sustituir a Fernández Gondín es el jefe de la contrainteligencia militar, un vicealmirante, que va ahora a hacer lo que en Cuba le llaman un polivato, que es mitad policía, mitad chivato. O sea, trabaja para la policía y trabaja también dirigiendo los órganos de la seguridad. Ahora, Arcibiades Hidalgo, ¿quién es Abelardo Colomé Ibarra, quién es Fernández Gondín, y quién es César Gandarilla Bermejo? Bueno, para decirlo brevemente, Abelardo Colomé Ibarra es una de las tres sombras de Raúl Castro. Raúl Castro ha tenido tres colaboradores muy cercanos. Uno murió ya, que era el general Casas, Julio Casas, que murió siendo ministro... Julio Casas Regueiro. ...al cual él le confió el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y su gran creación. Fue su primera opción. Murió Julio Casas, que fue su sombra en el MIFAR. Las otras dos son Abelardo Colomé Ibarra, el FURRI, y Machado Ventura, José Ramón Machado Ventura, que cuida del Partido Comunista. Raúl Castro tenía un hombre en el Ministerio del Interior, uno en las Fuerzas Armadas y otro en el Partido. Dos militares y un civil. De ellos, bueno, hay uno muerto, otro ya en situación de retiro. Colomé hace muchos años ya que se rumoraba que estaba gravemente enfermo. Y en realidad esto no cambia nada. No es que no ha cambiado nada, cambió para peor. Porque ahora el titular es el señor, el general de división, Fernández Gondín, que está reconocido entre los militares cubanos como la mano negra del sistema. Carlos Fernández Gondín. Fernández Gondín ha sido siempre el hombre que trabajó junto a Colomé Ibarra como su segundo, y en realidad el que hacía todo el trabajo, porque Colomé Ibarra hacía cualquier cosa menos trabajar. Esa es la realidad. Comparado con Ramiro Valdés, ¿cuál es más duro, Fernández Gondín o Ramiro Valdés? Bueno, es una difícil opción, ¿no? Es decir, Fernández Gondín es más primitivo todavía que Ramiro Valdés, y si hay poco que esperar de ese cambio. Y sobre todo yo creo que es importante decir esto porque es una señal de inmovilismo. Es decir, los mismos jefes de la contrainteligencia militar que en su momento urdieron todo el proceso contra Arnaldo Ochoa, que en su momento tomaron posesión del Ministerio del Interior, están allí. Y todavía hay tan poca intención de relevo, de cambiar la línea de esa represión que existe actualmente en Cuba, que el que se seleccione es a Julio César Gandarilla, que es un hombre que viene también de la más estrecha cercanía a Raúl Castro y a los señores Gondín y Colomé. César Gandarilla era el jefe del departamento 10 de la Dirección de Contrainteligencia Militar a cargo de cuidar al ministro de la FARC. Fue el hombre que se encargó de cuidar a Raúl Castro durante muchísimos años y un hombre de una extraordinaria confianza con él. O sea, no hay cambio. Absolutamente. El cambio es un gato-pardismo. Vamos a cambiar esto para que se diga igual. No, no, yo creo que es peor. No hay cambio, no. Se mantiene lo mismo y aún peor. Aún peor porque la figura de Gondín es una figura realmente rechazada en los medios militares, incluso en los medios militares. Y ahora asume esa posición tenebrosa que siempre ha tenido. Ha sido el hombre a la sombra de Colomé, jefe de la inteligencia, jefe de la contrainteligencia, el que ocupó el Ministerio del Interior hace ya 25 años y que ahora, bueno, llega finalmente a ser su titular. ¿Cuál es el mensaje para Estados Unidos con el deshielo ahora, entre comillas, el deshielo que se vuelve a enfriar? Bueno, yo creo que estos dos mensajes, ayer con la llegada o la toma del Minim por parte de Gondín, que era el viceministro por 26 años, es un mensaje de inmovilismo, un mensaje de que no hay ningún tipo de apertura, ni como decía Alcibiade, que va a disminuir ni la represión ni los órganos represivos sobre los disidentes, los opositores. Y hoy, en el discurso de las Naciones Unidas, es que Cuba sigue con ese escenario tercermundista de discurso de guerra fría, a pesar de la apertura, a pesar de las dos embajadas que existen en cada capital, Cuba sigue lanzando su discurso de socialismo o muerte. Gracias Álvaro, gracias Alcibiades.